muy buenas noches aquí estimados amigos paisanos pabelloneses estamos aquí en una estética bueno una estética de uñas mejor dicho un salón de belleza para uñas aquí con chris se llama uñas chris el cual para todas esas damitas que les gusta este tipo de arreglos que quedan muy bonitos aquí con chris pues está sus órdenes aquí enfrente de la unidad deportiva y qué domicilio es chris que enfrente la tirolesa menos que las uñas de calidad bien baratas y para quinceañeras para novias para novios también para los que les gusta ponerse uñas a los muchachos para todos están a sus órdenes y crees este es una profesionista precisamente es ella es una gringa que viene de eeuu aquí está con nosotros y la técnica más avanzada en cuestión de aplicación de métodos nuevos para poner uñas estamos viendo aquí este proceso y gracias por habernos invitado chris para tu negocio y espero que esto funcione correctamente como debe de ser entonces invitamos a todas las quinceañeras que cumplen años solo cuando ahora para la feria para el día del amor la amistad arreglense muchachas ya saben que una muchacha sin uñas es como un tigre sin garras o sea no así los que buscan bellas aquí les ponen bellas y bonitas también tienen para peinados y maquillaje vengan aquí con chris ella se les da solución a todos los problemas de belleza de las mujeres eso es todo chris bueno chris un saludo para todos ahí brindanos un saludo sí muchas gracias aquí los espera chris disculpenla pero es que todavía no saben hablar muy el español dice quiso decir gracias aquí los espero thank you very much gracias chris gracias christie entonces aquí los esperamos bien baratas este la arreglada de uñas super baratas vengan y pregunten con chris y según o sea hay precios pero hay muchas buenas promociones aquí dice que a dos por uno verdad ok dos por uno no se les olvide a que aprovechen y vénganse de volada ahora le puedes bueno que muchas gracias y muy amable y ahí me buscas en youtube y en el facebook un saludo a pepe dice que ya viene porque me mandó hablar a darle pues gracias con permiso que pasen buenas noches